de los espectáculos en esta mañana de martes. Gracias por estar con nosotros. Llegamos a la sección de los espectáculos. Oigan, platiquemos acerca de temas de salud, que jueles, cómo han pegado en estos últimos días de este veinte, veintiuno, que ya por eso medio mundo quiera que termine. Y vamos a hablar justamente de la actriz Lucila Mariscal, a quien estamos viendo en pantalla. ¿Por qué? Porque el día de ayer estuvieron compartiendo un comunicado a través de las redes sociales, su representante justamente, de un accidente que sufrió esta actriz que estamos viendo en pantalla al caerse en su casa. Una situación que ha estado siendo recurrente. Recordemos que doña Carmelita Salinas, toda la situación también empezó con una caída. Don Vicente Fernández también empezó con una caída. Y la verdad es que obviamente son cosas que ya preocupan también en personas que, bueno, ya tienen cierta edad como Lucila Mariscal. El día de ayer se estuvo compartiendo, como le menciono, este comunicado en el cual daban a conocer que, bueno, pues había sido internada, le leo textual lo que dicen. Muchas gracias por sus oraciones, por la salud de mi artista representada, pero sobre todo mi gran amiga, la señora Lucila Mariscal, que desde el sábado está hospitalizada de emergencia por una fuerte caída en su hogar. Desgraciadamente aún no puedo darles más detalles hasta hoy que me den resultado los médicos de este hospital. Muchas gracias por su comprensión de no poder contestar tan rápido tantos mensajes y llamadas. Y bueno, pues el día de ayer todavía seguíamos esperando alguna actualización justamente por parte del RP de esta actriz, que bueno, pues mencionaba ahí que cayó este fin de semana, hasta el día de ayer se ha dado a conocer justamente pues esta situación. Los médicos valoran el momento y la opción de intervenir quirúrgicamente a la actriz, que bueno, pues recordemos por muchas aventuras y muchas historias con su personaje de la famosa lencha que estamos viendo justamente ahí en pantalla. Una nueva fractura de cadera ha sido descartada, eso sí decían para la actriz, quien además de la mencionada lesión ocurría hace varios años, padece también los estragos de una hernia umbilical que le ha provocado dificultades para caminar. Híjole, lamentable, la verdad, como lo mencionamos, también de pensar, ¿no? De cómo han sido los últimos accidentes de estos famosos con caídas. Ahora le tocó justamente a doña Lucila Mariscal y por supuesto que esperemos que esté bien y que pronto esté ya de regreso en su casa en mejores condiciones. Ahí está y hablando de situaciones de salud, ese tema positivo, porque hablemos de la señora Silvia Pinal, y es que la primera actriz el día de ayer se dio a conocer que está mejorando, así lo dijo Silvia Pásquez, justamente a diferentes medios de comunicación en la Ciudad de México, donde estuvo compartiendo que sí, que ya va mejorando doña Silvia después de que también hace unos días se dio a conocer que había sido internada por unos problemas de salud, a su llegada al nosocomio, recordemos que dio positivo, bueno, no que dio positivo a la entrada, sino que se dieron cuenta que había dado positivo a coronavirus, ya está prácticamente de salida, ayer decía Silvia Pásquez y Alejandra Guzmán también le dijo en algunas entrevistas, que afortunadamente no tiene ningún síntoma, solamente pues sabe que lo tiene, ya está cumpliendo ciertos días, pues los que uno debe de de aislarse, y ayer estaba diciendo Silvia Pinal, sí, perdón, Silvia Pásquez, que lo más probable es que incluso existe gran posibilidad de que doña Silvia pudiera salir en estos días y pasar en las fiestas de fin de año ya en su casa, así que bueno, pues estas son buenas noticias para toda la familia, dijo Silvia Pásquez, estamos felices porque está bastante bien, está entera, ya solamente está cumpliendo con los días de reposo, y tal vez este próximo viernes podría ya estar en su casa doña Silvia Pinal, y definitivamente esta es una buena noticia para ella, para toda su familia, y por supuesto para todos sus seguidores. Y ya para terminar información de J Balvin, vámonos con el cantante colombiano, y es que recordemos que en los últimos días se ha visto envuelto en la polémica uno de ellos, pues la situación del pleito que tuvo hace algunos meses, para ser específicos el pasado mes de octubre, a través de las redes sociales con Residente, después de haber criticado la falta de nominaciones, decía él, para algunos reggaetoneros en la entrega del Latin Grammy, se hicieron ahí de palabras, lo cual nosotros estuvimos compartiéndolo aquí en nuestros espacios de espectáculos, y el día de ayer por primera vez habló, habló acerca de este tema, no quiso entrar mucho en detalle, pero así compartió, pues qué es lo que piensa de toda esta situación que vivió justamente con Residente, le preguntaron, ¿habrá alguna posibilidad de que se reconcilien, de que eliminen las perezas? Que fue lo que dijo el cantante, vamos a escuchar. ¿Por qué no salí a hablar yo? Las palabras necias, oídos sordos. Si hubiera sentido algo de que tenía que dar una explicación. La daba, sí. Salgo. La palabra tuya contra la mía, pero es la conciencia tuya contra la mía. No tenía que dar ninguna explicación. Si a mí me caen limones, hago limonada y vendimos todo. Sí, claro. Amigos no, pero si se habla, se dan las cosas claras, no hay problema. ¿Y ustedes eran amigos? Yo lo consideraba amigo, pana, sí. ¿Por eso dolió? Bueno, ahí están justamente las declaraciones de J Balvin, que también ayer era criticado después de esta entrevista. ¿Por qué? Porque al final dice, la verdad es que creo que el conductor también trató como de barbear, le dice, oye, ¿por qué será que todo mundo intenta mencionarte? ¿Será que les da ratings? Sí, lo que pasa es que me mencionan y pues generan muchas veces. Digo, tampoco es como que Residente necesite tanto estar hablando de J Balvin, pero bueno, así la situación. Mientras siguen apelando, nosotros les estaremos aquí contando todo el chismesito, la información de los espectáculos. Les deseo que tenga un excelente martes.